Hola, bienvenidos al episodio 26 de SaaS Product Chat. Mi nombre es Dani Proll y junto a mi compañero Claudio Cosío grabamos cada semana un nuevo episodio para este podcast enfocado en creación, desarrollo y lanzamiento de productos SaaS. Y para que estas tres fases funcionen necesitamos fijar unos objetivos y unas metas que permitan controlar y medir las metas grandes que nos pongamos. Precisamente este es el tema de hoy, pero no lo puedo hacer yo solo, así que doy la bienvenida al show una semana más a Claudio Cosío. Buenas tío. Buenas Dani, ¿cómo va todo? ¿Qué hice ya por Madrid? Oye, pues ya inicia, ahora sí, se terminó el verano, se acabó. Completamente. Pero en Madrid apenas va a entrar el invierno, las terrazas todavía siguen movidas, hay movida en las terrazas. Aquí en Ciudad México ya ha parado llover, entonces lo cual, bueno, ya no llueve tanto, entonces lo cual pues la gente también sale un poco más a la calle. Pero ya es otoño, tío. Están haciendo un nuevo concepto aquí en Madrid que es veroño, que es como en verano, pero no llegamos al otoño aún, ¿no? Pero ya sí, ya podemos decir que hace suficiente frío para ser otoño. Muy bien, perfecto. Y bueno, pues parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, pues el tema de metas. Hay diferentes tipos de goal settings, están también los famosos objective key results o OKRs, los cuales también estaremos platicando un poco. Pero sobre todo, Dani, creo que el reto aquí que tiene cualquier equipo de desarrollo de software, más productos SaaS, que realmente los releases deben ser diarios o semanales con cierta continuidad, pues es cumplir estas metas, ¿no? Que van por lo general ligado a una fecha y también a un presupuesto, ¿no? Entonces creo que es importante tocar este tema. Y ahorita es como el momento, ¿no? Porque estamos a inicios del último trimestre, o el último cuarto, o el último, o Q4, ¿qué le quieren decir? Y pues la gente ya está poniéndose metas de 2019. Están viendo o haciendo sus cálculos de sus presupuestos de cara al siguiente año. Y pues bueno, creo que es importante poder platicar esto con toda la comunidad de Software Guru y pues aquellos que nos siguen, ¿no? Sí. Para empezar el chat, si te parece, Clau, podemos lanzar una pregunta que es interesante y es cómo podemos medir la productividad en programación. Porque si no sabemos cómo o cuán productivo es un programador o un desarrollador o una persona del equipo de ingeniería, difícilmente podremos poner métricas, ¿no? Que midan los resultados. Entonces, por un lado, podemos medirla, por ejemplo, con líneas de código. El problema aquí que veo es que un desarrollador puede hacerlo en 100 líneas y el otro puede hacerla en 1000. Así que parece que el más productivo es el de 1000, pero en realidad ha podido escribir 900 líneas de código innecesarias. Por tanto, ahí se incluye el código duplicado, luego tocará mantenerlo. Entonces, si escribes 100, pero no has tenido en cuenta unos mínimos de calidad para la mantenibilidad futura, pues también es un problema. Entonces, no creo que esa sea la vía para medir la productividad y para establecer una métrica, ¿no? La otra vía quizás sería en función de los requisitos completados. Pero aquí un poco te encuentras con la dicotomía porque si uno da salida a tres y el otro da salida a cinco features, pero si, por ejemplo, los tres son mucho más complejos, tampoco sería muy justo, ¿no? Y precisamente dentro de esta complejidad de estos requisitos, porque cada vez lo escucho más en equipos de desarrollo, se utilizan métricas como puntos historia o puntos función que miden el tamaño del requisito, lo grande que es, lo complejo que es hacerlo y si es más incierto, riesgoso, ¿no? Entonces, el problema para determinar si se ha codificado bien este requisito también es parte del trabajo del QA, ¿no? El tester. Pero también ahí depende mucho del olfato del tester. Entonces, realmente estamos en un punto difícil para el cálculo de la productividad en programadores. No sé qué pensará la audiencia en un software gurú, pero una solución, y ya termino, es tener en cuenta que no hay una manera exacta de saberlo al cien por cien. Pero yo quizás me quedo con el modelo de puntos historia, viendo qué tan complejo es el trabajo al final de un periodo de tiempo sprint y así puedes medir más la efectividad de todo el equipo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, los story points es la manera más usual para poder ir midiendo la complejidad de una tarea y en base a eso el rendimiento de los miembros de un equipo, ¿no? Y hay cosas que son fundamentales para poder cumplir los objetivos y eso es tener todos los requerimientos bien sentados, ¿no? O sea, tener tu checklist antes de iniciar un proyecto, de qué es lo que necesitas, qué es lo fundamental que necesitas para poder arrancar eso y poder medir de cierta manera homogéneamente todos los proyectos, todos los tasks, ¿no? Porque muchas veces creo que también tienes que diferenciar, ¿no? Hay cosas que son bugs, ¿no? Hay cosas que son los features, ¿no? Que son ya desarrollo en sí desde cero y hay también reingeniería que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, todos estos tipos diferentes, diferentes tipos, perdón, de tareas se tienen que poner como en sus diferentes cajones para que así también puedas medir de, consigue con mayor certeza qué tan efectivo, qué tan el rendimiento, puedas medir el rendimiento de tu equipo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente los story points es una. Hay gente que también utiliza, ¿cómo se llama? T-shirt size, ¿no? Es extra small, small, medium, large, extra large, ¿no? Y de esa manera van estimando, ¿no? ¿Y coincides conmigo, Clau, en el tema de líneas de código y requisitos completados? No, ya creo que el tema de las líneas de código, eso ya quedó en el pasado. O sea, realmente ya nadie paga por número de líneas de código. Al final, inclusive, evitas tener muchas líneas de código, ¿no? Para poder, sobre todo cuando son productos SaaS, que estás trabajando con librerías de JavaScript, ¿no? Mucho en front-end, pues vas a querer después comprimir todo el código. Entonces, entre más líneas de código tengas, más gordo va a ser tu código para que procesarse en el browser, ¿no? Entonces, definitivamente, pues eso es un poquito, está cambiando la tendencia, ¿no? Sobre todo en productos SaaS. Y bueno, y hay gente, y luego también hay otra cosa, ¿no? Es, sí están los tiempos de entrega, y luego está el tema del budget, ¿no? Que también va a proporcionar al tiempo, ¿no? Porque obviamente, si es un proyecto, si no es un proyecto para terceros, pues obviamente tienes un budget limitado, por lo general tienes tiempo limitado para entregar también, y personal también limitado, ¿no? Entonces, el tema de cumplir tus metas, pues también va en base a cuántos recursos estás utilizando para llegar a esa meta, ¿no? Y es importante que también los equipos lo empiecen a medir. Y ahí sí, lamentablemente no hay mucho que hacer, son horas hombre. Aquí en Nearsoft no se miden por horas, sino básicamente por semana. ¿Qué tantas semanas estuvo trabajando un developer en tal proyecto, tal feature? Y así lo vamos midiendo, ¿no? Pero obviamente va a haber gente que sí, o equipos de producto, que todavía tengan la métrica de qué tantas horas se le metió a este feature, o a este bug, y todo esto. Y así empiezan a medir ello, ¿no? A medir este, el rendimiento en el tema de budget. Sí, o sea, el budget es importante para empresas que desarrollan para terceros, pero ¿crees que también es importante para empresas de producto SaaS, que realmente tienen un equipo interno que no dependen de externos para desarrollar, sino que lo tienen todo in-house? ¿Crees también que se tiene en cuenta el budget? Es importante porque acuérdate que nosotros estamos calculando el precio de nuestros productos en base a la inversión que estamos haciendo en el mismo, ¿no? Sobre todo cuando son aplicaciones pequeñas, ¿no? Que no son, o sea, obviamente si tú tienes una plataforma, aquí voy a hacer un shout-out para una empresa de Y Combinator que apenas me enteré la semana pasada, que es una Runa HR, ¿no? Una plataforma muy buena de recursos humanos. Muy, muy, muy interesante la propuesta. Obviamente una empresa como, una startup como Runa, cada línea, cada inversión en nuevo feature tiene que, o sea, la va a tener que recuperar eventualmente en el fin mensual de sus clientes, ¿no? Y la persona, el product owner, tiene que estar a cargo de llevar esa contabilidad, ¿no? Porque al final, pues tú quieres saber qué tanto te va a costar hacer ese feature, ¿no? Y ver ahí cómo le vas a ir quitando a tu runway, porque esa es la realidad, ¿no? Entonces, sí es importante y es crítico, Dani. Vale. Pues pasemos ahora a hablar de OKRs, lo has mencionado al principio, porque personalmente he aprendido muchísimo de ellos y de todas las metodologías que he usado para medir todas las compañías por las que he pasado, esta es la que más nos ha funcionado. Y voy a explicar el porqué. OKRs, al final, es una sigla que traducida sería Objetivos y Resultados Clave, Objective and Results, y básicamente es una metodología que se utiliza para poder medir los objetivos de nuestra empresa de una manera que toda la compañía se alinee con estos objetivos y pueda medirlo a lo largo del tiempo. Tiene como particularidad los OKRs que se setean cada tres meses y también se ponen OKRs anuales. Pero realmente se establecen estos tiempos porque es efectivamente durante tres meses o durante un año completo donde realmente podemos efectivamente conseguir algo de peso, ¿no? Coinciden además con los tiempos donde se hacen públicos los resultados de la compañía. Y claro, a veces provoca que los OKRs anuales, sobre todo, vayan mutando. Pero idealmente los objetivos son trimestrales y no se debería modificar, ¿no? En un principio. Se pueden definir, según mi experiencia, hasta cinco objetivos. Lo ideal son tres. Y bueno, siempre tienen que ser muy ambiciosos. Entonces, no perder el foco tampoco, no pasarse con lo alcanzable que pueda ser el objetivo, pero tienen que desafiarte de alguna manera, ¿no? Porque que sean difíciles o ambiciosos no significa que sean imposibles de alcanzar. Entonces, lo que podemos hacer para medirlo, hay gente que utiliza un baremo o un parámetro entre 0 y 1, hay otra gente que lo utiliza entre 0 y 5. Yo lo utilizo entre 0 y 100. Y eso se define, esto define el nivel de alcance que llegamos a ese objetivo. Si llegamos al 100, no siempre es bueno, ¿no? Porque puede indicarnos que fueron muy simples los objetivos. Pero normalmente, si estamos en torno al 60 al 70% del cumplimiento del objetivo, ya significa que ha sido muy desafiante. Y luego tenemos los key results por cada objetivo. Un key result, al final, es la forma en la que vamos a medir cómo estamos llegando a este objetivo que hemos definido. Se suelen definir entre 3 y 5 key results por cada objetivo. Y normalmente el key result se utiliza como métrica que mida el objetivo. Pero a veces no es posible medirlo numéricamente, porque tu departamento, tu área, no es tan cuantitativa, digamos. Pero se puede medir como hito, ¿no? Como mencionabas antes, el tema de las fechas. ¿En qué fecha debería cumplirse ese objetivo? Entonces, bueno, pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si tu objetivo es aumentar 100 usuarios suscritos en este trimestre y solo consigues 70, entonces el cumplimiento es un 70% del OKR. Pero bueno, algo importantísimo de los OKRs es que estén públicos, para la compañía me refiero, que sean muy transparentes internamente, en un Google Spreadsheets, por ejemplo. Y esto permite, además, que otras áreas puedan al mismo tiempo colaborar unas con otras para cumplir estos objetivos. Sí, exacto. Sí, los OKRs son una buena herramienta. No funciona siempre para todos los equipos, eso hay que ser completamente honesto, ¿no? Sí. Sí, necesitas gente que esté completamente convencida de la metodología para que ésta tenga un resultado positivo, ¿no? En nuestro equipo tenemos OKRs. Realmente, pues sí, plasmamos el objetivo anual. Ya los objetivos por trimestre, realmente, como es tan cambiante, sobre todo nuestra área, ¿no? Estamos, no sé, o sea, nosotros, por ejemplo, teníamos el objetivo este año, creo que era de lanzar cinco productos. ¿Al trimestre? Y al final, al año. No, al año, ¿no? Ok. O sea, eran como uno o dos productos por trimestre, ¿no? Y al final vamos a acabar como con diez, diez, más o menos. Ok. O sea, nuevos productos, ¿no? Entonces, realmente, pues, vamos más por, sobre todo, vamos muy de la mano a la industria y a las necesidades de nuestros partners, de los clientes que tienen. Entonces, van saliendo oportunidades cada dos por tres, ¿no? Por ejemplo, ese siguiente trimestre vamos a hacer una integración con DigitalOcean, una integración con XMatters, una integración con Wrike, una integración con JiraOps, y eso es sin contar las aplicaciones que ya teníamos nosotros en el pipeline, ¿no? O sea, que teníamos puestas como en el roadmap. Entonces, ah, bueno, y Mercado Libre también se me ha olvidado. Bueno, entonces digo, o sea, no nos ha funcionado tan bien, ¿no? Pero sí entiendo dónde está el beneficio. Para alguien que es un Product Owner, un Product Manager, inclusive alguien que está encargado del área de producto, y tienes varios equipos, te da una visibilidad mayor a nivel tanto macro como micro, ¿no? Tú puedes ver cada persona, cada individuo, cuáles son sus OKRs, también que te des cuenta cuáles son sus objetivos profesionales, como de tus compañeros, y de cierta manera ser un facilitador para que eso suceda, ¿no? A nivel de individuo, de compañero con compañero, o peer-to-peer, muchas veces, pues, te puede ayudar para ver si están alineados en ciertos OKRs y hacer mancuerna, hacer peer para poder lograrlos, ¿no? Entonces, eso es un poco donde están las ventajas de los OKRs, y sobre todo la transparencia que aportan a una organización, ¿no? O sea, de saber cuál es el objetivo de los recursos humanos, ¿no? Tú, como Development, ¿cómo puedes facilitar para que eso suceda, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Para mí, una de las razones por las que fracasan a veces los OKRs es porque no se hacen reviews semanales con reuniones muy cortas, pero que tengan como tema central hacer evaluación de ese objetivo y de los Key Results. ¿En qué porcentaje estamos cumpliendo este objetivo? ¿Hacer correcciones necesarias para poder alcanzarlo? Pero, al final, no sé, no se hacen estas reuniones semanales, se hacen los weekly o los daily stand-ups, pero se pasa un poco del objetivo. Entonces, es algo que hay que corregir, pero yo personalmente sí han funcionado, sobre todo los de la empresa, los objetivos por compañía, porque se miden cosas fundamentales para el bottom line del negocio. Entonces, pues, si no se cumplen el tema del churn rate, ¿no? O el MRR para empresas de esas, bueno, pues, habrá que revisarlos. Luego, mencionar también, para los que se lo pregunten, ¿qué se diferencia los OKRs de los KPIs, no? Porque aquí mencionamos Key Results, pero no mencionamos el Key Performance Indicator, que traducido sería algo como indicadores clave de rendimiento. Y la diferencia para mí con los OKRs tiene que ver que los objetivos de los KPIs son habitualmente más factibles, en cierto sentido, y representan el producto de algo que ya existe, de un proceso que ya existe, un proyecto existente. En cambio, los objetivos de los OKRs están puestos más agresivos y son más ambiciosos en cierta medida. Claro, hay que tener cuidado con esa ambición, ¿no? Y no pasarnos como hemos dicho antes. Pero bueno, Clau, si te parece, vamos, para cerrar un poco el episodio, hablar de deadlines y de, por ejemplo, si debemos alargar o no los deadlines dentro de un scope, ¿no? Sí, eso es clave, ¿no? Y un poquito también de, tocando el tema de los KPIs, ¿no? Los KPIs es algo que tú vas a tener que estar verificando semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Nada más que quede bien claro eso. Y los OKRs los vas a ver trimestre tras trimestre, ¿no? Y dentro de los OKRs va a haber KPIs, ¿no? Así es un poco la estructura, para que quede un poco más claro eso. El tema de los deadlines, el tema de los deadlines, pues, al final es un KPI, ¿no? Entonces, tú vas a estar poniéndole, obviamente, los OKRs van a tener sus deadlines, pero esos son más globales. Pero tú vas a tener tus resultados que pueden ser conversion rate, el shurn rate, puede ser el, para cuando haces campañas de marketing, el open rate de tus mails, el click-through rate también de toda tu comunicación interna, ¿no? Para ciertos features, el engagement, ¿no? O sea, qué tantas veces, habíamos hablado en un inicio de que tú puedas identificar tus funcionalidades clave, o críticas, y también un KPI puede ser qué tantas veces la gente lo activa dentro de tu proceso, ¿no? Entonces, los deadlines deben o no modificarse. Hay un gran if ahí, ¿no? El if es, si lo vas a mover porque está en la razón por la cual lo vas a mover, está fuera de tu control, ¿sí? O sea, tú no puedes para nada ya ser, o sea, estás a la merced de un tercero, ¿no? Y no vas a poder entregar. En el caso para productos SaaS, eso se refiere a, obviamente, las plataformas y los APIs sobre los cuales estás construyendo tu producto, ¿no? Que AWS no funcionó, o que entra en mantenimiento, o que el Marketplace de Atlassian entra en mantenimiento y no puedes publicar, o no va a salir a la fecha de publicación, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces dependemos de eso. Lanzas tu aplicación al App Store y está en periodo de aprobación. No controlas cuándo va a salir. Obviamente, tú tienes tus deadlines para publicar, Para mandar, y después para que te la aprueben, eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, y que muchas veces te va a afectar tus OKRs porque, obviamente, tú vas a estar empujando para tener tus aplicaciones en tiempo y en forma para poder generar revenue, pero muchas veces, pues, ese se ve atrasado por temas que te superan, ¿no? Esa es mi perspectiva acerca de mover deadlines, ¿no? Es moverlas si queda fuera de tus manos ello, ¿no? O si realmente hubo errores y no lo pude, y no, por X, Y, Z, ¿no? Oye, que se salió un team member, ¿no? Cosas que quedan muy fuera de tu control. Entonces, mueve los deadlines, pero si no, no se tienen que mover, ¿no? Esa es mi perspectiva, sobre todo cuando vas a lanzar productos, ¿no? Yo aquí valoro mucho, quizá aquí hay gente que discrepe, pero yo valoro mucho la experiencia con la que cuentas en el equipo. Es decir, a no ser que el equipo sea muy experimentado lanzando productos en general, yo soy amigo de cortar el scope y lanzar, porque al final es normal que el scope, como decías antes, se cambie casi a diario o los objetivos o que sea tan difícil tener OKRs en programación. Pero el proceso normal de entrega tiene que mantenerse porque hay un negocio detrás. Y aquí ya hablamos de números y de cifras de ventas, ¿no? Tienes que contar con la experiencia de tu equipo, cuánto esperas de una persona y determinar el tiempo por cada tarea. Luego también comparas el tiempo con el tiempo, me refiero, el tiempo que asignas a la tarea con el resultado. Pero siempre tendrás que revisar código, siempre, bueno, tendrás que evaluar qué tanta calidad tiene este código que estás analizando y, bueno, todo, ¿no? El nombre de las clases, las funciones, las variables, tienes que verlo todo. Entonces, obviamente va a depender mucho del estilo de programación del equipo y de lo que se espera de ellos. Eso es un poco lo que yo creo. Pero, bueno, es complejo, ¿eh? Esto de medir la eficacia en un equipo de software... Sí, a ver, tiene que haber un entendimiento mutuo para mover un deadline, ¿no? Por ejemplo, puede venir de marketing, ¿no? Oye, vamos a moverlo porque me confirmó el Washington Post, ¿no? El Wall Street Journal que nos van a publicar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mover el deadline, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Pero al final, si ves, es un factor de terceros, ¿no? Y cuando es un factor interno, creo que es el equipo que tiene que tener este acuerdo, ¿no? De moverlo, ¿no? O muchas veces adelantarlo también, ¿no? Vamos a ser positivos, ¿no? Pero generalmente es para retrasarlo, ¿no? Pero al final es de común acuerdo y es una comunicación transparente que tiene que, ¿cómo se llama? Permitir que esto suceda de una manera orgánica y que todos estén de acuerdo que eso vaya a suceder, ¿no? Sí, además, lo de cifras de negocio no lo dedico tanto porque estemos tentados a medir el ROI de cada historia, la pasta que han generado, ¿no? Versus lo que te ha costado. Pero bueno, hay que tener en cuenta ambos mundos. El mundo del negocio y el mundo de las tareas técnicas de refactorización, de spikes, etcétera, que también hay que tener en cuenta. Pero bueno, al final, medir información objetiva sobre la eficacia de un equipo de software es realmente complejo, pero tienes que llegar a un acuerdo, como tú dices. Esto se puede hacer haciendo, por ejemplo, un análisis, no sé, de los logs de la aplicación o de la base de datos para averiguar si la funcionalidad la están utilizando realmente los usuarios como esperábamos. Pero bueno... O también muchas veces son este... justo lo que tú decías, ¿no? Es que el usuario te dio un feedback, ¿no? Tu feedback inicial al momento de lanzar es... Ha sido un poquito... Ha quebrado tu hipótesis, ¿no? Y entonces también tienes que retrasarlo. Oye, ¿sabes qué? Tenemos que refactorizar esto porque esto vemos que no está cuadrando, ¿no? O te llegó unos requerimientos de último momento y dices, ¿sabes qué? Paremos esto y movamos la fecha, ¿no? Entonces, todas estas cosas son... Le suceden hasta lo mejor de los equipos, ¿no? Aún con gente tan estricta como yo que a veces quiere a fuerza sacar el release en la fecha que habíamos acordado, ¿no? Pero creo que al final es un arte, ¿no? Es un arte lanzar un producto, un feature, ¿no? O sea, no hay un framework que te garantice salir a tiempo, ¿no? Entonces, te tienes que adaptar y ser flexible. Pues lo vamos a dejar aquí, Clau. Tienes viaje esta semana a New York, ¿no? Sí, estamos en Nueva York. Salgo mañana a Nueva York. Estaré ahí todo jueves, viernes. Estaremos participando en un jagatón el viernes. Ahí, síganme ahí por Instagram. Ahí voy a estar poniendo algunas de las historias y veremos ahí de empezar a publicar más ahí por Instagram también con SaaS Product Chat. Vamos a ver si hacemos unos experimentos en Nueva York y pues vamos ahí viendo. Pero sí, vamos a estar jacatoneando ahí el viernes de esta semana. Muy bien, pues nada, un placer como siempre. Saludos a toda la comunidad en YouTube y también a los que nos siguen por podcast. Y nada, buena semana a todos. Buena semana, Dani, que te mejores, que estés bien. Chao. Chao.